Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Alastor y estoy aquí con Ferchillo nuevamente. Fernando, por favor. Ferchillo, if you are nasty. Fernando. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos al CEO de Google que nos va a dar el Google Watch. El Apple Watch, en todo caso. Ahora soy el fabricante. Anda, entre una campaña de promoción para participar, si tienes que buscar a tres payasos. Payasos. Payasitos. Tengo a Fofo, a Fofito y a Miliki. Y a Miliki. Dile, oh, soy un payaso. ¿Crees que te derrotarlo? No, no. Crece regándolo. Es de tipo plancha. Bueno, pues sí. Gracias. Gracias, Sara. Y si fallas, ¿qué? ¿Ya no te lo dan? Te quedas un poco reloj de la aventura. Te imaginas, ojalá. ¿Qué pasa? No, no puedo. Si juegas con las reglas de blessure, no deberías. No deberías llevar objetos. Es una ventaja que no mereces. No valen los megas. Puede comer vallas según vallas necesitándolas. Las vallas van a ser importantes, es que no podemos usar botiones. Es verdad. Va a haber que regar. Este estaba en la sede, tirando para la izquierda. Porque ese es el T. El otro. Es el R. ¿Qué pasa con tu vida? Malaire. Ay, Malaire. Hay distintos tipos de Pokémon. Hay también distintos tipos de movimiento. De verdad, es que esto es nivel... Nivel... Joder. Primero de primaria. Mi abuela lo sabría contestar. Mi gato lo sabría contestar. Bueno, ya tenemos el Pokerreloj. Se me ha olvidado entrenar, así que creo que vamos a hacer una pequeña pausa para entrenar. O no, o a lo loco. Es que sí, que me viole el rival con el equipo al 9, ¿sabes? ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, caracoles! ¡Maravilloso, maravilloso! Te ha dado entrega este reloj. ¡Oh! Ahora vais a saber a la hora a la que grabamos. O a la que se supone que grabamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, vamos a ver qué features nos trae. ¡Oh, Dios mío! La calculadora. ¿Para calcular dos dineros? Para poner, para poner olé ahí. Tiene lag también el Pokerreloj. No, es que le he dejado yo ahí. Bueno, y curado, hay que curar. Estupendo. Vamos a llevar esto para que no se nos olvide. Bueno, ahí tenéis al equipo. Más fácil, ¿no? Ya lo tenéis en el este, pero bueno. Esto me ha encantado hacerlo. Se me hace dos cosas a la vez. El king. Bueno, a la vez. Vamos a ver. Va a venir el rival y no va a abrir el doctor. ¿Pero hay que hacerte más cosas en julio o no? Vamos a ver, te hemos curado. No me venga con historias. Me le iris. Vamos a ver, tenemos al nueve. ¡Oh! Tenemos uno. Vamos a entrenar a Starly al... Al siete. O al ocho. Y a con al diez, ¿vale? Venga. Os vemos. Hasta ahora. A la viva y al limón, sorterita, se quedó. Ya estamos hechos. Hemos estado entrenando a Starly un poquito. Vamos a ir para arriba, de hecho. Porque hemos visto que podemos capturar algo. Así tenemos algo en este capítulo. Y de paso, pues, entrenamos. De hecho, vamos a capturar algo ya. ¿Del Tiri? Del Tiri. ¿Maniri? Aquí salían Ralphs en platino, creo. Sí, pero... Exactamente. Aquí. Ahí no. ¿No es Starly's Maladies? Otra Maladies. ¿Cómo dijiste en el capítulo anterior que iban a empezar a venir Starly's a nivel pepino? El doble que lo conseguimos. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Oh, Maladies. Ay, Maladies. Qué poder, ¿no? Maladies que ya pega como... Oye, ¿a qué nivel está el planido? Porque tenemos que tener el... Solamente podemos tener al Monfeno creo que al 17 o así si llegamos a... Eso se mira en el capítulo que lleguemos. Sí, sí. No, adelante. Pero capaz, capaz es eso y me paso, ¿sabes? Vamos a ver aquí qué tenemos. Antiparlizador. Bueno, en temas de Botiquín yo creo que podemos utilizar cosas para quitarnos... Sí, eso sí. Pero pociones, que es la clave. El límite de 5, eso se va a quedar. Ahí no... ¡Hala! O el Shinx. ¡Ah, Shinx! Vale. O Nioh o... No, no. Intimidación, por favor. Este tiene rivalidad. Que si es hembra, si es el ser central, sube su ataque. Ojo. A ver, ¿este tiene... ¿Electridad estática tenía? No, tiene... Tiene rivalidad. Bueno, pues que me vaya aquí también. Tomata, si lo haces flacazo. Ah, aquí está. Va a tirar la bolsa y ya está. ¡Tirad la bolsa! ¡Pojo! ¡Bolsazo al Shinx! Hemos comprado Pokéballs, por cierto. No. No, no. No, 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 no, no. Tira. Un flash. Un polo flash. Qué rico. Qué rico, ¿eh? Uy, cómo le ponemos. ¿Quieres ponerle un mote al Shinx Capturado? Obviamente. Le ponemos estrella. Este, pero es un macho. ¿Estrello? Estrello, no sé. ¿Cómo le ponemos? ¿Cispas? Vamos a ponerle balto. Pero es que es un poco complicado. Tiene un flequillo. Vamos a llamarlo Flecky. El Flecky. El Flecky. No, no. El Flecky. El Flecky. Con K, obviamente. Hombre, lógico. El Flecky. Venga, yo borrando aquí. Bueno. El Flecky todo mayúscula. Yo hasta esta generación ponía los motes en mayúscula. El Flecky Nano. El Flecky. El Flecky Nano ya no sabe. No, ya es Flecky. Bueno. Vamos a matar a una señora. A ver, con Stable así no le vamos a matar. Malady. No, Malady. Tema las cosas por su nombre. Malady también es esta muchacha. Es Malady. Psica Petra. Petra aquí. Uf. Irreminicente de joven. Creo que como este sepa algún ataque de tipo eléctrico va a violar. Es la verdad. Así que yo me tiro a Aire. Vamos a mandar a Kong. King Kong. Joaquín Kong. Joaquín Kong. Ya veremos si entrenamos a Shinx o no. Venga, cuerpo llama. Salami. Nada. Vamos a darle caña con Asquaz. Qué mala al pobre Shinx. Que este no es Flecky. Este ya sería estrella. Claro, porque es una hembra. Es una... Es una femina. Miembra de una mujer. De chorba. De chorba. De chorba. Bueno, lo bueno. Ya Kong sube a la velocidad que sube. Pero bueno. Lo bueno de Malady. Es que con ataque aléctrico ya va a poder pegar bastante más fuerte. Aunque sea de naturaleza mierda. Naturaleza mierda. En serio. Joven Guille. El Guille. No vea. Alto Magikar. Alto Mando Magikar. Es bigote, en verdad. ¿Otro bigote? Es bigote, bigote. Yo me he capturado un Magikar al marco. Tremenda defensa. Bueno, la verdad es que no me quiero gastar... Tepes de ataque ala. No merece estar... Y si no me ha ido al centro Pokémon, caray, ya toca ahí a por el... A por el Rubialen. ¿Cómo se llamaba? Richie, no sé. No. ¿Cómo es? El Joni. ¿Qué no te acuerdas? Eso es. Yo no soy como tú, que olvido los nombres de mis suscriptores favoritos. No, no. Hay muchos que nos piden que les saluden. Pero es que son muchos. Que dicen, salúdame. Hombre, os saludaría a todos. Salúdame, salúdame tú a mí. Joder. Tampoco es eso, ¿sabes? Tiene la centinela aquí. Vamos a capturar un Pokémon más aquí. Oh. En la senda de su lado. Oh. MT. ¡No! Un poción. Alguien más, hombre. Tenemos que gastar poción. Venga ya, captura al bits. Sí, pero fíjate que... ¿Qué hombre? No, no, es que... Que te da la embolia. A ver, es que si el Yodu tiene lanzar rocas de mierda... Oh. Hola. ¡Oh! Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Te explico ahora por qué. Eh... Por el monte. Sí. Ah, vale. Me encanta. Bueno, no quería que fuera Psyduck, pero... A ver, que sea Psyduck no es algo que se acerte de mi devoción. Pero ya que estamos, nos quitamos a Psyduck, que es un Pokémon que dará por culo y Yoduz. Podemos quitárnoslo en cualquier lado. Esa es la estrategia, chavales. Coño. Oh my God. Esto es long-term thinking, chavales. Bueno, ya está, ¿eh? Queremos un Psyduck, ¿no? Quiero ver aquí... Es el Psyduck de Misty. ¿En cuántas carátulas has salido tú? ¿Te crees tú aquí, Giratina? Es el Psyduck de Misty que se sale de la Pokéball. Ah, ya está eso. Como romance de Serena, Misty, as Triángulo a Motex. ¿Qué? Eso es lo que se sube ahora en Pokéball. Sí, muy bien. Cotillando de la serie. Bueno. Hemos capturado un pato. Pato como el pato... Hay que poner un moto, lógicamente. Es un pato como el pato Donald. Y así lo llamamos Donaldino. ¿Donaldino? Donaldino. Es Donaldino Trumpferino. ¿Qué te parece el Donaldino? Donaldino es... Nombre de capo de la mafia, pero bueno. Ya tenemos el equipo... Hala, ya tenemos los seis. ¿Te imaginas ir para la liga con ese equipo ya? ¿Te imaginas? ¿Te molestaría mucho? No, señorita. No me molestaría. ¿Te molestaría mucho hacer el serrucho? Por favor, no digas a por de día. Chicos, el serrucho es una herramienta para cortar madera. Todos los que ha llegado a tecnología, lo sabéis. Pero todavía me hicieron una pregunta de tecnología. No tiene ni puñetera idea. Clase más chorra. Tecnología de segundo de eso. Dios mío. Yo me acuerdo que hizo una catapulta que no lanzaba nada. Y hizo una noria que no ganaba. Eran todos objetos de infuncionales. Que digo, madre mía, gracias a Dios que acabé siendo médico y no ingeniero de estas mierdas. Porque si no, la gente habría muerto. A curarse ya por el rival. Bueno, vamos a curarnos y rápidamente a por el rival. O sea, ya que está muy bajo de vida. Donaldino. Oye, si yo clico aquí... Ahora mismo no. Porque ya no hay chance. Fíjate, antes en la primera generación había chance. Ya no. Oye, es verdad. Había chance con la primera. Eso debería recuperarlo. Donaldino. M'lady. ¿A qué dices tú? Cooool. Cooool. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una ronda de memes. M'lady. Y con esto, vamos a por el rival. Torcida junto. Es que hay que hacer... Hay que recapitular, chicos. Por Dios. Bueno, vamos a ir con M'lady. Bueno, vamos a ir con Kong, de hecho. Es que M'lady le cuesta menos. El primero no saca de Starly. Sí. Claro, que igualmente. Vamos a ir dentro. Oh my God. Estaba ahí esperando, nos va pegando. Está campeando. Hey, Pichita. El móvil y la cartera. El móvil y la cartera, Pichita. Qué cosas pregunta. Pero cuánto llevas encima. Bueno, ahí va. ¿Este se mueve? Se mueven solamente algunos. Me encanta. Solo es importante. Ahí va Starly. Ay. Starly que mira para el otro lado, ¿sabes? Starly, ¿qué pasa? No quiere afrontar la ronda. En el pollo dorado está la solución. ¡Bah! Humillado. Qué año es aquello. Bueno, no te confíes, criatura. ¿Criatura? ¿Criatura? ¿Criaturitas del señor? Espero que se cree el señor. Ataque rápido. ¿Está guardado? En verdad, en verdad. Así prometo. Entonces, ¿por cada líder de Inglaterra solamente podemos recargar? Sí. Qué duro, ¿no? El pit block. Ah, podemos ir recargando de 5 en 5, ¿no? No sé. Eso ya lo... ¿A el capítulo que viene? Sí. Ya veo. Ficheando burros. ¡Ah, si tú sabes, Destructor! ¿Cómo que haga burbuja? Que no, si no sabes burbuja. ¿Tú qué sabes lo que eres? Rey de la Antartya. ¿Qué es lo que se llama? Aquí todavía no había nerfe a burbuja. Tenemos que aprovechar los últimos momentos. En el que burbuja aquellos maravillosos años es los que quitaba poco. Quitaba mucho. ¡Coño! ¡Coño! Ahora le hago arañazo, ¿eh? Me toco esto. Le hago mofa si se pega a sí mismo. Es que... Bueno. Tan interesante. Esto es como la Harden Battle. Voy a ponerse feo. Sí, sí. Podría ponerse feo. Por favor, qué malo. ¿Me puede bajar más esto? Ya no, no. Ya solo sé. Ya creo que ha tirado seis. Nosotros seis ascuas también. Estamos bien de pepe. ¡Hombre! ¡Empisado ataque! Coño, ha pegado fuerte. El Platino está programado para que sea fácil, ¿verdad? Las reflexiones. Fernando 2001. Es que diamante y perla te daban. Ah. Y aquí también te dan. Aquí lo que pasa es que... Entrenador Johnny, hasta la próxima. ¿He perdido? Sí. Dame el dinero, Johnny. Y nada, ya estamos de vuelta. Esta mucha hecha pelea es la que te dice de qué va la vida. Ese sí. El de la gorrilla. Mister Rattata aquí. ¡Túbal! ¡Oh! Cuidado, no sepa chupavidas de potencia 80. O sea, este es... ¡Oh! ¡Kriketot! El rey. El bigote inversión, ¿verdad? Es que, madre mía, el Kriketot es como el... ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno, no, pero lo matamos con Azkwan. Es que de este no podemos huir. ¡Oh! Humillado. Sigo llorando porque el Lady tiene menos ataque. ¿Cómo? ¡Hala! Madre mía. Se viene el vampiro. El legend aquí, vamos. Como el que tiene ahí a aquel dedo. Madre mía. ¡Oh! ¡Uh! Había el nombre. Lo hemos librado. ¡Oh! La King Kong. Sería más guay que supiera algo como yo que sé. Algo que sepa King Kong. Danza rocas. Secuestro. 69 puntos de experiencia. ¡El Tonio! El amigo del Johnny del cabeza. El Tonio. El culebra y el cabeza. O es... Que han sido todos Pokémon. Nos comíamos franquí. En nueva ruta podemos capturar Pokémon. ¿Es verdad? Vamos a ver lo que estamos, capturando. Es que no veas. Nunca me separo de mis Shinks, ¿vale? Yo nunca me separo de mi King... De mi Kong porque sería Kong y juntos somos King Kong. ¡Joven Yulno! Es que ya vienen los nombres aquí. ¿Cómo se llama? Yulno. Yulno. Sonia Cataluña, pregunta. Del País Vasco. Y eso es nombre. Ytziar. Joven Tranchi. Joven Tranchi. Uy, Tranchi fue... Joven Andy. Tranchi lo que pasa es que, bueno... Tranchi podía llamarse también cualquier Electron. Así que nada. Eso ha sido... Bueno, lo voy a dejar ahí. Ya está. Que solo los más inteligentes los pillen. Sí. Súper inteligentes. Bueno. Yul. Lo siento mucho. Yul. Yurgen. Yurgen. Joven Yurgen. Joven Yurgen. Bueno, a ver si has trabajado. Oh, ese estaba ahí esperándote. Ese está puesto ahí por los mejores ingenieros civiles de su promoción. En todos los juegos siempre hay un hijo de su madre que te espera donde tú vas corriendo. Oh, sí. Oye, macho. Saldrame a la ley. Nah. A con hay que entrenarlo. Si fuéramos bien de nivel, pues digo, vale. Tiene que evolucionar. Tiene que... Tenemos que evolucionarlo por temas de cráminos. Mini Ped... Bueno, Pedrito el putas. Pedrito. Es que Pedro el putas es Rampardos. Oh. Dios mío. Daños. Ah, no. Es que no somos... Es que eso hace daño según el peso. Es chinchar que pesa menos que... Si fuera... Si el pesa menos que un pollo. Pero chinchar pesa menos. Así que nada. Nos guardamos la cara. Está listo para el gimnasio, pero bueno. Tienes el type albante. No te preocupes. ¿Otra? Hijo de Dios. Tiene que... Tiene miopía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios mío. Anita. No, no. No podemos hablar de gente que es con los niños. Es que hemos firmado un contrato. Dios mío. Esta tiene cuatro Pokémon. Me voy a tener que usar una poción aquí. Es que está jugando un Nazlon también. Como el pescador con los 10.000. Ha lidiado con el segundo. ¿Lo has visto? Anda ya. Se ha muerto el segundo. Eso se puede hacer. Porque sí, vamos. Eso es ilegal. Dios mío. Señores de Game Freak. Esto es como el showdown que empiezas con el octavo. El cuarto. El que está más a un nivel del juego. El que... El team preview. Sí, todavía no lo había. Uy, es verdad. Esto va a ser una pasacre. Qué pobrecito. Pobrecita chica, Anita. Anita ha descubierto lo que es un tipo fuego. Y ya la próxima va a venirte con un empoleon. O sea, otra cosa. El rey de la... ¡Abra la po! ¿Qué parece? ¡Abra la po! Este apunta maneras para hacer el bigote. Pero todavía no. En esta ruta parecían gabras, ¿no? Ojalá no salga uno y te haga un transporte en la cara. No, no, no. ¡La gufa! ¿Qué sabe? Abra, ¿abra? No. Bueno. Todavía hay esperanza. Habéis tenido otro hype, pero no. Hostia, llora, mofa. Y que hagas combate. Sí, sí. Que hagas combate. ¿Te imaginas? Es que no puedo hacer otra cosa. Vamos a capturar aquí. Yo creo que con este y al siguiente capítulo ya vamos a pirita. Ok. Ha sido un capítulo lleno de... 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 Ay, por favor. Bueno, cuando salga un nuevo Pokémon, nosotros avisamos. Os vemos ahora. ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! ¿Cuánta polaridad? No hay parte. ¡Oh! Aquí está. ¡Ay! Era el último que nos saltaba por salir de esta ruta. Así que no veas. O sea, en verdad. Te imaginas que hace... ¡Dios mío! ¡Qué brilladísimo, colega! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Yo! ¡No one has ever done that! ¡No one has ever done that! ¡In the history of Tona! ¿Cuántas... ¿Cuántas... ¿Cuántas abras habéis capturado así, chavales? ¿Ah, sí? No importa. ¡Combate! ¡Suit video! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Claro, se mata a sí mismo, pero no pasa nada. Pensaba que se moría entero. En plan... ¡No sé! Por favor. Se suicida. Oye, ¿cuánto dura la mofa? De dos a cuatro turnos. O sea que... Bueno, no pasa nada. Hacemos... Ya me apaño yo. Uy, este tiene... Bueno, no importa. Nos arriesgamos. Prefiero que se me haga... Hay que haga teletransp. 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 Venga, pensad, chicos. ¡Pokegots! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Yes! Que ahora me gusta. Sí, aquí es grande. ¡Otro bigote, tío! ¡Me agotaré otro bigote! Este es el bigote original. El bigote es real. ¿Se viene o no se viene el bigote? Life por mi lado. Este es bigote 2. No, llegó el bigote. Este ya llegó el bigote. ¿Vale? ¿Cabe? Se intenta. ¡Llega! ¡Llega! Dime si cabe. El bigote. El bigote. El bigote, bigote. El bigote es valioso. No, es bigote. Este es el bigote original. Pero el otro es bigote 1. Ya, pero porque este es bigote 0. Vale, el código 0 aquí. Bigote 0. El bigote. No, no, de 0 nada. Bigote. Debemos recuperarlo. Bueno, chicos. Vamos a coger ítems. Vamos a coger ítems varios. Y vamos a acabar el capítulo aquí. En el próximo capítulo pelearemos. Bueno, vamos a pelear contra esta linda señorita. Mira, vamos a reto. A ver si en el próximo capítulo ya creo que evolucionará King Kong. Hostia, pero ha sido mítico lo de bigote. El bigote. Hostia, ¿has visto qué mofa? Eso no se te ocurra a ti, ¿verdad? Humillado, humilladísimo. Hostia, como tú sepas. Visto el agua va a matar una muerte. Imagina, toda la alegría y la muerte. Oh. No pasa nada, chavales. Se remonta asado. ¿Y de los chorrosorios? Wenbei dice... O ya no funciona. Ya no podemos darle... No te agradezco de hidrochorro. Es uno de los ataques más guarros que hay. ¿Hidrochorro? ¡Po! Novia uso de hidrochorro. ¡Hala! Toma. Es muy gratuito. Pues nada, chica Mercedes. Chica Mercedes que nos ha hecho un poco de squirping. Sí, la chica Mercedes que nos ha salido. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el capítulo. Que le deis un like por el bigote. ¡Bigote, bigote, bigote! Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo en el que probablemente pues lleguemos a Roco, lo pillamos y tal. Y evolucionemos. Y evolucionemos a varios Pokémon. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Platino. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!